Estimados amigos y amigas, bienvenidos a esta pequeña ponencia con la que colaboramos dentro del Congreso Virtual para el Liderado Femenino, en la que, como veis, vamos a hablar del camino que estamos haciendo en Educando, nuestra compañía, para evaluar el desempeño en las entidades educativas como forma de detectar y retener el talento y generar ese mapa del talento que todos queremos en nuestras organizaciones. Os quería dar las gracias por estar aquí con nosotros y por pasar los siguientes 20 minutos acompañándonos. Simplemente comentaros que Educando es una consultora educativa que lleva más de 10 años trabajando en España y Latinoamérica, acompañando en el camino de la transformación educativa a muchas instituciones, tanto a nivel informal como a nivel formal, en distintos niveles educativos, también el universitario. Represento, vengo a hablar en nombre de un maravilloso equipo de 21 personas y de eso vamos a hablar hoy, de los equipos. Si queréis saber un poquito más de mí, hoy os dejo mi página web personal en el que discuto sobre cuestiones de educación y de su relación con la sociedad, porque creemos firmemente que la educación es el pilar sobre el que se sustenta todo lo demás y ahí podréis conocerme un poquito más, ver mi perfil y también compartir conmigo la educación que sueño y que espero que sea posible con la ayuda de todos y de todas. Me gusta decir que no es que estemos en estos albores del siglo XXI en una época de cambios, sino en un cambio de época, un cambio de época sistémico, global, que engloba todos los aspectos que se retroalimentan entre sí y que nos está llevando a lo que los expertos conocen como los entornos buca, esos entornos que nos han hecho tener que aprender mucho más rápido, de una manera mucho más flexible, para poder adaptarnos a esa volatilidad, esa incertidumbre, esa complejidad característica de las sociedades en las que vivimos. Ahora mismo estamos inmersos en una crisis con la pandemia global y precisamente esa necesidad de generar creatividad, de generar soluciones rápidas, globales, que hagan que todo el mundo colabore de una manera sistémica es importante. Todo esto también tiene que ver con la educación y con el tema que veníamos a tratar hoy. Porque ese cambio, esa flexibilidad, esa transformación de las culturas organizacionales no se puede conseguir si no hay una implicación de los equipos. En ese sentido vamos a hablar de ese equipo docente y lo que sabemos es que el objetivo principal de todos los sistemas educativos de los 24 países que nos acompañáis y de otros muchos que no son de habla hispana ha sido medir su calidad educativa. Sabemos que reacciones provocan pruebas como PISA, cómo se van cambiando las políticas educativas en función de esos resultados y esa obsesión que hay por mostrar esa calidad. Esa calidad educativa y esa medición objetiva fundamentalmente se contemplan en tres aspectos, la eficacia, la eficiencia y la mejora continua en ese ciclo PDCA que todas conocéis, planificar, plan, do, check, act. Sabemos hoy en día que dentro de ese cambio sistémico de cultura es tremendamente importante el desarrollo de los docentes a nivel profesional. Su desarrollo en todas las dimensiones a través de las cuales acompañan a los chicos y a las chicas. Tanto desde su estar en el aula, esa educación emocional, esas competencias que tienen que tener, también en la parte metodológica, en la parte que tiene que ver por supuesto con la profundización en sus conocimientos. Sabemos que ese desarrollo profesional docente es lo que tiene más impacto entonces a dos niveles, en la mejora continua de las instituciones educativas y también en la mejora del desempeño de los estudiantes, del alumnado. Podéis ver datos muy interesantes de un estudio que se hizo a nivel global y que encargó McKinsey a Barbary Murchie en el año 2007. A partir de ese estudio, Educando, que empieza a trabajar en el año 2010, empieza a pensar cómo podríamos motivar e implicar a esas docentes que son los que tienen que ser protagonistas del cambio en las instituciones. Lo que vamos viendo a lo largo de estos años, y es lo que nos ha hecho reformular nuestra manera de acercarnos a ese cambio de cultura, es que hay una baja implicación y un bajo compromiso en general de los equipos docentes. Nos preguntamos por qué, empezamos un poco a indagar y hay causas muy variadas, algunas os las hemos señalado en pantalla. En muchos casos tiene que ver con una escasa cultura de la formación o del cambio, porque es cierto que estos entornos de los que hablamos ahora vienen siendo así en los últimos 30 años aproximadamente, pero quizás ese cambio no era tan necesario a finales del siglo XX. También es verdad que en muchas ocasiones esa falta de implicación, esa falta de compromiso, viene derivado de que la formación ha sido impuesta por un equipo directivo que no siempre ha sabido escuchar las necesidades de los docentes o lo que ellos perciben como sus necesidades más perentorias. También es verdad que en muchas ocasiones hay una falta de coherencia en los planes de formación y que se ve lo que entendemos cariñosamente como un picoteo, el formarse en temas que están de moda y que muchas veces no tienen realmente que ver con lo que es la filosofía o el contexto de esa institución educativa. Y al final esa coherencia pierde fuerza porque también los líderes en ocasiones fallan en cómo comunicar de qué manera está alineado la filosofía del centro con todas esas formaciones que ellos pretenden realizar con sus equipos docentes. De cualquier manera lo que sí se detecta es que el docente ve que tiene un escaso empoderamiento a la hora de elegir esas acciones formativas y todo esto va a llegar a una situación bastante viciosa en la que esa baja implicación del profesorado y esa baja motivación para seguirse formando va a hacer que todo lo que tiene que ver con la consecución de planes estratégicos y operativos a corto y medio plazo se convierta en una montaña muy difícil de salvar con muchísimas dificultades. De esta manera llegamos a esta incapacidad que parece manifestar los sistemas educativos de todo el mundo para responder a los retos que los entornos buca o vica nos están solicitando a todas las organizaciones y parece que el sistema docente está yendo bastante despacio. Lo que hemos detectado también como consultora es que ante esa falta de implicación docente los equipos directivos nos piden evaluaciones del desempeño, pero esas evaluaciones del desempeño se suelen solicitar como forma de control. Esto va a generar una sensación de ser fiscalizados, de ser vigilados en los equipos docentes, lo cual va de nuevo a incidir en un círculo vicioso, en un deterioro del clima laboral, en unas sensaciones que son bastante perniciosas para ese avance que se pretende, con lo cual las evaluaciones del desempeño no solamente son costosas en el tiempo y en el esfuerzo, sino que además no acaban de tener la función que deberían tener. Así que en Educando hemos contemplado un método mixto en el que hemos mezclado el coaching de equipos antes de esa evaluación del desempeño como motor de cambio conjunto. De esta manera lo que vamos a hacer es primero escuchar a las personas desde una posición mucho más objetiva, desde fuera, y que sea realmente un acompañamiento en el que están en el mismo nivel y siendo escuchados en el mismo contexto, el equipo directivo y el equipo docente. Y a partir de ahí se van a generar una serie de sinergias y de dinámicas que van a favorecer que hagamos una evaluación del desempeño adecuada. Lo primero que hay que hacer es, como decía nuestro maestro Miguel Ángel Santos Guerra, catedrático de la Universidad de Málaga, entender que el fin de cualquier evaluación, sea del desempeño, sea de los alumnos, no es ser el fin de nada, no es en realidad el producto lo que nos importa, sino constituir la evaluación como un proceso muy rico y muy fundamentado, a través del cual vamos a ir recogiendo evidencias que nos van a permitir establecer juicios que nos harán cambiar en pro de esa mejora que buscamos. No se nos puede olvidar que la metodología, perdón, que la etimología de la palabra evaluar precisamente viene del prefijo latino ex y de la raíz latina valere. Ex valere significa literalmente sacar fuera aquello en lo que tenemos valor o somos fuertes. De esta manera es por lo que defendemos que una evaluación del desempeño, acompañada por supuesto, como estamos haciendo, de un coaching de equipos nos va a ayudar a aflorar todo ese talento que tienen las organizaciones a valorarlo adecuadamente, a generar ese mapa del talento y a poder retener a las personas que son las que realmente nos dan valor en los centros educativos. En ese sentido una evaluación del desempeño también supone desaprender, desaprender que no es lo contrario de aprender y ni siquiera es dejar de aprender, es simplemente romper con algunas dinámicas en la cultura de los centros que no están generando una adecuada cultura de red en la que todo el mundo se sienta empoderado y sienta que su voz es importante y que podemos construir conjuntamente. En ese sentido estamos utilizando el coaching de equipos siempre como un proceso de coaching real, de acompañamiento muy respetuoso a los equipos docentes y a los equipos directivos de escucha para sacar de ellos su mejor versión. En ese sentido lo que estamos favoreciendo es una reflexión que nos lleve a la gran competencia que hoy en día está buscando el mundo, la learnability o aprendibilidad. El desaprender nos va a llevar a aprender de nuevas maneras, a desechar marcos que nos mantenían enquilosados y sin avanzar y a incorporar nuevas formas de hacer y de escucharnos en los centros educativos. Insistimos mucho tanto al equipo docente como al equipo directivo que nos acompaña o que nos encargue todo este proceso conjunto en que la evaluación del desempeño al final no deja de ser una manera de gestionar el talento humano y de entender su nivel de competencias y de esta manera pondremos en valor ese talento que es quizás pues el reto más desafiante que tenemos hoy en día no solamente las instituciones educativas sino en cualquier otra institución. Quería citar llegados a este momento un maravilloso libro de Michael Fulham también del año 2007, coincide con la fecha en que McKinsey encarga este informe del que hemos hablado antes y Michael Fulham en las fuerzas del cambio editorial local editado en Madrid nos da una idea clave y es que la solución final para la reforma educativa para ese cambio de cultura a nivel sistémico a nivel nacional o a nivel de instituciones reposa en que la gran mayoría de las personas del sistema termine por apropiarse del sistema termine por creer en él por implicarse por comprometerse y de esa manera todas estas personas que se han apropiado de los principios del sistema se van a convertir de modo global en agentes de solución para el mismo. Por lo tanto no se puede conseguir ese cambio con una evaluación del desempeño encargada con una jerarquía vertical en la que digamos el equipo directivo las personas que toman las decisiones más importantes a nivel estratégico simplemente ordenan y mandan sino que tenemos que construir organizaciones mucho más horizontales en las que las personas sean escuchadas y en ese sentido el coaching de equipos nos aporta mucho. Como hemos dicho lo normal en otras circunstancias es que el coaching de equipos vaya después de haber tomado las decisiones del plan estratégico. Nosotros lo utilizamos también después pero en este caso es un proceso anterior a la propia evaluación del desempeño. ¿Por qué? Bueno lo primero es porque nos aporta ese enfoque sistémico que tiene el coaching de equipos. No estamos trabajando con individuos estamos trabajando con la organización entera haciéndoles entender que cuando colaboran se producen sinergias muy poderosas y muy válidas para ese cambio que necesitamos. Por otro lado de lo que se trata ya lo he comentado antes es de un proceso de acompañamiento en que las personas que forman parte de la institución conjuntamente reflexionan y toman conciencia en un momento de mindfulness de conciencia plena de la situación actual también de manera que puedan construir la situación deseada hacia la que toda la organización quiere caminar pero teniendo en cuenta esas voces de todos los que formamos la institución. Lo que hacemos es reflexionar con estos equipos en los que se incluyen los directivos y los docentes en fundamentalmente cuatro aspectos cinco aspectos perdón que son los que hacen que un equipo sea realmente eficaz y eficiente y por lo tanto sea posible esa mejora continua y esa cultura de cambio. ¿Qué aspectos trabajamos? Bueno reflexionamos conjuntamente sobre la comunicación cómo está la comunicación a nivel de la organización sobre cómo está el liderazgo cómo se siente el liderazgo y cómo se identifica a los líderes sobre las metas que nos hemos construido juntos es tan clara sino las relaciones humanas entre nosotros y también con todos los grupos de interés familias alumnos etcétera y los roles que cada uno ejerce para ver si están bien establecidos porque también una evaluación del desempeño va a tener muy en cuenta ese diccionario de competencias y esa definición de los roles en esos perfiles de desempeño que cada uno de los puestos de una organización tiene que tener. Cuando el proceso se verifica, este proceso de coaching de equipos, también el input que nosotras como consultores recibimos nos va a servir para esa futura evaluación del desempeño. ¿Por qué? Porque las conclusiones que alcanza el equipo se podrían considerar y se pueden considerar de hecho como compromisos adquiridos asimilables a los objetivos personales que cualquier buena evaluación del desempeño persigue y de esa manera el punto final de ese coaching de equipos de arranque nos sirve para alimentar parte de la evaluación del desempeño que va a venir después. En general cuando hemos hecho estos procesos en instituciones educativas los participantes nos transmiten siempre y tenemos datos recogidos que la experiencia supone un empoderamiento para ellos. De alguna forma muchos manifiestan que es la primera vez que se les da ocasión para ser escuchados, para construir en equipo, para tomar decisiones sobre los objetivos que persiguen, pero también en esos procesos se descubren a los líderes naturales y de alguna manera empezamos a dibujar ese mapa del talento que es el que queremos obtener de manera que podamos construir luego esa organización mucho más horizontal que perseguimos. Tras este coaching de equipos empezamos lo que sería el proceso de evaluación del desempeño. No puedo extenderme en 20 minutos y contar todos los pasos pero sí quería haceros partícipes de cuáles son las ventajas que en todos los procesos desarrollados hemos detectado. Lo primero es por supuesto que esta evaluación del desempeño junto al coaching de equipos nos permite la detección del talento, nos permite claramente recoger evidencias a través de las cuales conocemos cuáles son las capacidades actuales pero también potenciales de las personas que están trabajando en las organizaciones de manera que podamos colocarlas en aquel lugar donde se encuentren más empoderadas, donde se encuentren más satisfechas, donde desarrollen su labor con mucha más implicación y mucho más compromiso y donde realmente consigan ese enfoque o ese planteamiento hacia el logro que es el que quiere la compañía. Una evaluación del desempeño bien hecha en la que quedan muy claros los términos a través de los cuales se me va a evaluar también consigue empleados más motivados. De alguna manera el dar la oportunidad de que las personas se sientan escuchadas, sientan que su voz también es importante, sientan que están contribuyendo al establecimiento de los objetivos conjuntos, entiendan qué se espera de ellas desde un primer momento y por lo tanto enfoquen sus esfuerzos para conseguirlo, hace que las personas estén mucho más motivadas, que estén mucho más felices, que también es lo que pretendemos, no pretendemos ser jefes sino jefes, gestores de felicidad en nuestras empresas. También es cierto que cuando uno tiene claro qué se espera de él o de ella en una organización, y esto es general, no solamente los centros educativos, y cuando las personas tienen la ocasión de participar y aportar su visión, disminuye muchísimo el síndrome del burnout, que es uno de los síndromes que tiene un peso mayor en las bajas laborales que se producen en el sector educativo, al menos en España. Y bueno, como hemos estado comentando, también genera en las personas la sensación de tener muy claro desde el principio qué trato me van a dar, porque el trato que me van a dar en esa evaluación del desempeño está sustentado por principios de reconocimiento transparente, que quedan muy claros los indicadores a través de los cuales se me va a evaluar y queda muy claro cuál es el logro que se pretende. De esta manera, vamos a evitar dos de los grandes males de las instituciones educativas, por lo menos en nuestra experiencia como consultoras. El presentismo laboral, esas personas que están presentes con su cuerpo pero están ausentes con su mente, o incluso algo peor, lo que se conoce como el síndrome del despido interno. Cuando las personas no tienen clara cuál es la cultura del centro ni cuál es la filosofía por la que están trabajando, entonces no creen en el proyecto y aunque estén trabajando con un contrato y con una nómina, su cabeza ya no cree en los principios que rigen a esa organización. Quizás porque nunca han estado bien alineados y porque los documentos programáticos o la filosofía de ese centro educativo no ha estado bien delineada y no ha estado bien explicada a la hora de qué se espera de cada uno de esos trabajadores. Hemos visto también que las evaluaciones del desempeño acompañadas de estos coaching de equipos mejoran muchísimo la comunicación dentro de los equipos. Es uno de los grandes males. Creemos que es a nivel general, no solamente de las organizaciones educativas, pero en las organizaciones educativas lo vemos todos los días. Educando ha pasado por más de 300 centros y raro es la institución donde la comunicación no está dañada de alguna manera. De alguna forma el dar oportunidad a las personas, el darles espacio y tiempo para expresarse, para sentirse escuchadas y para construir de manera colaborativa, tanto en el proceso de coaching de equipos liderado por alguien externo al equipo directivo y en el momento de la evaluación del desempeño que tiene como finalidad recoger una serie de evidencias para hacer una entrevista semiestructurada en la que podemos dar a esa persona la ocasión de hablar. Todo esto va a mejorar muchísimo la comunicación y poco a poco, no es un proceso que haga milagros de la noche a la mañana, pero sí vamos a conseguir que las personas vayan abriéndose y también vayan expresando qué es lo que esperan de la organización y cómo se sienten ante determinadas cuestiones que se han decidido quizás, como digo, desde un lugar al que antes no habían llegado o la comunicación no había sido muy fluida. Una buena evaluación del desempeño al final también para nosotros tiene que ir asociada a un plan de carrera. Vamos a ver después los pasos en que hacemos esta evaluación del desempeño, pero también se busca diseñar planes de mejora a través de los cuales demos la oportunidad a la gente de formarse en aquello que necesitan para seguir creciendo dentro de la organización. De esta manera las evaluaciones del desempeño ayudan a velar por la eficacia y van a facilitar mucho una resignación justa y bien fundamentada de las tareas según las competencias que vamos detectando los empleados. Por último, nos permiten dos cosas, el seguimiento de la evolución histórica de un empleado y la más importante quizás que es dar un buen feedback. En la cuestión que tiene que ver con tener un histórico de la evolución del empleado vamos a poder ver a toro pasado cuáles fueron aquellas acciones que realmente hicieron que una persona mejorara, se sintiera más cómodo y trabajara de una manera más eficiente dentro de una empresa y no tomar decisiones a ciegas o simplemente basadas en ciertos recuerdos o en ciertas ocasiones que quizás sean anecdóticas. Es una manera sistemática de tomar evidencias de cuáles fueron esas decisiones que tomamos en su día que hicieron que esa persona creciera. Pero por supuesto, como he dicho antes, el objetivo fundamental es proporcionar una retroalimentación constructiva a las personas. Ese feedback que las va a hacer crecer, que las va a empoderar, que las va a hacer sentirse importantes, que van a hacer que se sientan partícipes, que estén implicadas y que realmente hay un compromiso hacia los principios que rigen el funcionamiento de nuestras organizaciones. Cuando está todo esto bien definido y cuando la retroalimentación es clara, está basada en una serie de indicadores que todos conocemos desde el principio, se valuna una serie de competencias que la organización ha considerado como fundamentales para la eficacia, la eficiencia y la mejora continua. Todo esto hace que las personas pertenezcan. Y el sentimiento de pertenencia, según la psicología positiva, es una de las más importantes porque cuando el sentimiento de pertenencia es fuerte, nuestras creencias también son mucho más positivas y no empleamos nuestro poder dentro de las organizaciones en un sentido negativo. En Educando defendemos una evaluación a 360. ¿Qué significa esto? Que tenemos que escuchar a la persona que se autoevalúa, pero tenemos que recoger evidencias de todos los grupos de interés que conforman nuestras comunidades de aprendizaje, porque eso son las instituciones educativas, comunidades de aprendizaje. En ese sentido vamos a recoger información del alumnado, de las familias, de los compañeros que están en el mismo nivel jerárquico que la persona evaluada y también de los superiores. Todos estos datos cruzados nos van a dar toda esta retroalimentación muy rica y muy bien fundamentada que es la que necesitamos para poder tomar decisiones ajustadas y que las personas consideren justas y que les ayuden a crecer. Es un proceso en el que ayudamos también a las instituciones a decidir cuáles son las competencias fundamentales para cada una de las instituciones educativas en función de su contexto, de su trayectoria, de su filosofía, de su misión, misión y valores. Y una vez que hemos establecido este diccionario de competencias si hemos definido muy bien los perfiles que se han comunicado a las personas decidiremos cuáles son las herramientas de evaluación que vamos a utilizar para recoger toda esa información de manera sistémica y global y también periódica en el tiempo. El final de toda esta evaluación del desempeño, y es aquí donde llega el momento de entender cómo hacer crecer ese talento, también cómo retenerlo, es llegar a un momento en el que las personas puedan ser evaluadas desde fuera pero también a nivel interno para dejar constancia de sus pluses y sus deltas o de sus fortalezas o sus debilidades. Esto se realiza a través de una entrevista semiestructurada, como hemos dicho, en la cual las personas son escuchadas y tienen también esa ocasión de comunicarse. Y muy importante que esta evaluación del desempeño, al final, nos sirva para crear este plan de mejora y de formación que idealmente tiene que ser también revisado a los 3, 6 y 12 meses. También hay organizaciones que deciden hacerlo a los 6, 12 meses para dar tiempo a que esos planes de formación sean realistas y se puedan ejecutar dependiendo del tamaño de las instituciones educativas con las que hemos trabajado. Pero es muy importante que los objetivos de ese plan de mejora se establezcan con la persona que ha sido evaluada. De esta manera obtendremos una foto final en que las personas sentirán que ese crecimiento dentro de la organización ha sido posible porque se han evaluado de una manera justa sus habilidades, su experiencia, se ha tenido en cuenta que somos siempre seres que están en un proceso de aprendizaje, que las competencias son algo que pueden mejorar con el tiempo y que nuestras aptitudes y actitudes que forman nuestras destrezas en el trabajo han sido tenidas en cuenta por toda la comunidad de aprendizaje. Muchas gracias por habernos escuchado y esperamos que esta pequeña visión de lo que puede ser una evaluación del desempeño os haya servido y os haya aportado un poquito de luz. Gracias.